Cambiamos nuevamente de temas, cuestiones del clima, porque vaya aguacero el que sorprendió esta tarde a los habitantes de Catepec en el Estado de México. El agua fue tanta que anegó avenidas y convirtió las calles en ríos. Los automovilistas tuvieron que extremar precauciones debido a que por momentos la lluvia complicó y bastante la visibilidad. Pese a que el agua subió varios centímetros, algunos conductores pues se aventuraron a cruzar así las vialidades. Se pronostica que en 16 municipios mexiquenses se registren lluvias. Es lo que vemos con justamente imágenes de la lluvia, el aguacero que cayó y que sigue cayendo en buena parte de Catepec. 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 Catepec.